Ante esta detención del secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes, primero, si su gobierno podría generar o crear algún órgano para buscar justicia ante este crimen de estado que fue esta masacre a los estudiantes. Pues yo lo que considero que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada, siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie. Ayer que hubo esta detención me llamó la atención y lo celebro, no profundicé más, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara, el propio gobernador, eso pues es de destacarse, por lo general o se quedan callados o defienden, y en este caso es que se aplique la ley, que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad, eso es lo que considero básicamente.